Si te gusta la informática, la gestión del cambio tecnológico, el análisis de datos, el uso de redes sociales, el uso de internet como una plataforma para transformación digital y búsqueda de nuevos negocios, te invitamos a elegir la carrera de Ingeniería Informática Empresarial de la Universidad de Talca. Una carrera acreditada por 6 años que cuenta con un destacado cuerpo de profesores, la mayor parte de ellos con estudios de doctorado que desarrollan investigación de primer nivel. Nuestros organizados se desempeñan en el área de gestión tecnológica en empresas y organizaciones públicas y privadas, de sectores productivos y de servicios. Te invitamos a conocernos. Somos la carrera de Ingeniería Informática Empresarial de la FEN-UTALCA.